Música 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 Ok, sigamos Tengo que buscar una manera de abrir esta puerta pero bueno voy a regresar porque no se que otro sitio hay que ir una puerta there are buttons with character there is engraving underneath that is gauche I can just barely make up the shinto ritual stronger and half the day off the shinto ritual stronger I think ah here is it's a little ritual on the third third thirteen 13 12 13 12 13 como un código what 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 this is is 1 1 2 3 4 5 7 7 8 9 ah bueno puede ser entonces el 1 debería ser 13 13 12 12 que es el día mmmm no 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 si esto este es el lugar ya abrí la puerta y ahora arriba mira un carrete mucho más fuerte o jerez o jerez o jerez Bueno, a ver que se escuche Ah, pero aquí hay algo Ah, pero aquí hay algo Tempo a volver Ah, pero aquí hay algo No hay algo No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.